Nuestro coordinador del área de turismo del Ayuntamiento de Zapopan, José Luis Moreno, nos trae de regalo estas tres revistas sobre las rutas culturales de Jalisco, precisamente la ruta franciscana. Bienvenido y muchísimas gracias por este regalo, invitando a la gente que nos marque al 30305307 y no solamente nos trae este regalo, sino la invitación a disfrutar de Semana Santa y Pascua. Bienvenido, buen día. Muchísimas gracias, buenos días. Sí, muchas gracias. Pues mira, la verdad es que ahorita tenemos por ahí una serie de actividades planeadas para el municipio. Incluso tenemos actividades a partir de este fin de semana hasta el mes de mayo. Entonces, un poquito traerle la invitación a la gente que nos acompañe, incluso dentro de todas las actividades que tenemos, tenemos ya la planeación de los recorridos turísticos que tenemos para Semana Santa y Pascua. Entonces, platicarles también de las actividades que tiene la Oficina de Cultura. También normalmente todas las semanas tienen clases de danza, todas esas actividades para que nos acompañen, para que vayan a escuchar la banda al municipio y a las placeras américas. Entonces, lo tenemos todos los jueves. Tenemos clases de danzón, tenemos los recorridos turísticos que van a ser en Semana Santa y Pascua. A ver, vámonos por partes. Perfecto. ¿Con qué empezamos? ¿Semana Santa, Pascua? ¿Recorridos? Mira, si te parece, me gustaría comentarles que tenemos ahorita dos eventos en Puerta el fin de semana. El de Versus, que es el tiro con arco. Es una actividad deportiva muy padre en donde vienen deportistas de todo el mundo, de primer nivel. Entonces, tenemos actividades desde exhibición, que empezaron el día de ayer, y la final es en la Plaza de las Américas. ¿Cuándo va a ser? Es, como te comento, la inauguración es el día de hoy, a las 11 de la mañana fue la inauguración. Es un evento gratuito. Ahorita están en el estadio 3 de marzo. Ok. Este, puede ingresar cualquier persona sin ningún problema, es gratuito, es de manera gratuita. Y lo interesante aquí, es el segundo año que lo tenemos en Zapopan. Entonces, en la Plaza de las Américas va a ser la final, a las 6 de la tarde. Entonces, la verdad es que es una actividad que no podemos ver muy comúnmente. Vienen los mejores tiradores con arco de muchas partes del mundo. Entonces, ojalá que la gente se pueda acercar para que vea estas actividades. Son, la verdad, muy bonitas. Está muy preparado todo, muy a gusto. Pueden llegar a sentarse muy cómodamente en la Plaza de las Américas a ver esta exhibición. Y, por supuesto, pues ver la final, ¿no? Que es muy interesante. Sin duda. Recorridos. Recorridos turísticos. Nos vamos a la Semana Santa. Mira, para el martes 10 y miércoles 11. ¿Lunes 10? El lunes no, el martes. ¿Martes 11? Y miércoles 12. Tenemos por ahí un recorrido a... Empezamos en el Centro Histórico. Ok. Damos un recorrido, un poquito de historia por ahí, por el lugar. Luego nos vamos al Centro Cultural Constitución, que es uno de los centros culturales nuevos que tuvo bien en esta administración inaugurar. Y que está funcionando muy bien. Bien, entonces nos vamos para allá para que la gente conozca un poquito las actividades que se realizan en el lugar. Después nos vamos también a la delegación de Atemajac, en donde tendremos un recorrido histórico, cultural. Y al final pasamos a un lugar que se llama la Casa del Mezquite. Es un centro cultural en donde tenemos también algunas actividades. Pensamos mucho, sobre todo en los niños, para que puedan tener ahí alguna clase de dibujo. Alguna manualidad. Algo de manualidad, exactamente. Entonces, esa parte está bien interesante para los niños. De una vez, si te parece, les paso los números telefónicos. Adelante, para que le apunte y lo repetimos al terminar del espacio. Sí, hay que reservar el espacio. Los vamos a tener listos. Yo creo que a partir del día de mañana ya podemos empezar a reservar los lugares. Y el teléfono es el 3818-2200. Es el conmutador del ayuntamiento. Y ahí hay que solicitar que nos comunique en la Turismo y Centro Histórico a la extensión 1104. 3822-00. 1100. A ver, nuevamente. 3818- 3818-22-00-00. Y la extensión es la 1104. A ver, hay muchas actividades también, no solamente para los niños, sino también para los adultos. Y hay, en esta temporada de Semana Santa y Pascua, nosotros somos muy... Pues nos gusta mucho ir a visitar templos o estar en la parte religiosa muy conectados, ¿no? Hay una gran procesión del silencio. Y también tenemos en el centro de Zapopan más actividades que tienen que ver precisamente con la parte religiosa de los zapopanos. Sí, bueno, las actividades que normalmente tenemos en la Semana Santa, que son las actividades que la mayor... Por eso los recorridos que tenemos culturales van a ser nada más esos dos días, porque luego la gente ya está más inmersa en la parte religiosa. Y sí, lo que acostumbramos tener es en la Basílica, pues las misas comunes, la procesión. Y después entonces, para la Semana de Pascua, continuamos con los otros recorridos turísticos que tenemos. En esta ocasión vamos a visitar incluso Guadalajara y Tlaquepaque. Está ahí un poquito de combinación con los municipios que estamos colaborando entre todos para tener actividades en común. El martes, el lunes 17, vamos al Zoológico Guadalajara. Ok. Que este, la gente nos lo pide mucho, la gente le gusta mucho acompañarnos al recorrido primero en Zapopan y luego de ahí pasamos al Zoológico Guadalajara. Después, para el martes 18, tenemos al balneario Cañón de las Flores, que también, bueno, muy dirigido a los niños, les encanta estar en los balnearios. Para el miércoles 19, vamos a Guadalajara, un recorrido por Zapopan y después nos vamos a Guadalajara. También un recorrido en el centro histórico de Guadalajara. O sea, ¿están vinculando todas las actividades con el gobierno de Guadalajara? Con el gobierno de Guadalajara y con el gobierno de Tlaquepaque, porque para el viernes, para el viernes 21, nos vamos a Tlaquepaque. Ahí, ¿qué van a hacer? También. ¿Se estarán usando camiones especiales para hacer todos estos recorridos? Así es, así es. ¿La capacidad es para cuántas personas? 40 personas aproximadamente. ¿Solamente un camión? Solamente un camión. ¿Cuántas salidas más o menos? Tenemos una sola salida. Tenemos una sola salida. En el día. En el día. ¿Y será toda la Semana Santa y toda la Semana de Pascua? En Semana Santa, dos días. Ok. Martes y miércoles. Y para Semana de Pascua, entonces, sí tenemos de lunes a viernes. Excelente. Entonces, lo que sí les pedimos es que con tiempo nos hablen para reservar, porque luego sí, sobre todo lo de balneario, zoológico, esperamos que ahora, con esta nueva actividad que tenemos de ir a Guadalajara y a Tlaquepaque, para mostrar toda esta parte de la alfarería, la gente se interese y nos hable. Entonces, nada más que nos ha hecho una llamadita con tiempo. Claro, ¿a qué horas va a ser la salida? Las salidas pueden ser nueve y media o diez de la mañana. Muy bien. ¿Y dura aproximadamente? ¿A qué horas estamos de regreso? Dependiendo el recorrido, pero estaremos de regreso en Zapopan aproximadamente dos, dos y media de la tarde. Por ejemplo, ir al centro de Guadalajara, porque habrá una salida a Guadalajara. Así es. Esa es mucho más cortita que lo que me puede implicar irme al zoológico o irme hasta Tlaquaquepac. Así es. Nada más que también hay que tener en consideración que también, por ejemplo, en Guadalajara hay muchos lugares que visitar. Eso está muy interesante. Está a lo mejor un poquito más largo, pero a lo mejor ahí luego más o menos se combinan para tener un horario más o menos parecido. Correcto. Por ejemplo, en Tlaquaquepac también hay muchas cosas que ver allá. Estaremos entrando a los talleres para ver las artesanías y todas estas cuestiones. Entonces, es más o menos el tiempo que creemos que van a durar cualquiera de los recorridos. Dos, dos y media de la tarde de regreso en Zapopan. ¿Cuál es la recomendación? ¿Llevar un poquito de agua? ¿Buen calzado? Sí, por supuesto. Lo principal es ropa cómoda, que se sientan a gusto, sobre todo pensando en el calor que está ahorita ya pegando muy fuerte. Y, por ejemplo, ahorita que si pensamos en estar en el recorrido de Guadalajara, que hay que caminar o en el zoológico, pues sí hay que llevar por ahí alguna gorra quizás, ropa cómoda, tenis, agua. Un poquito de bloqueador solar. Exactamente, y bloqueador solar que no se nos olvide. ¿Incluyen ustedes algún tipo de comida? No, no. ¿Hay que llevar entonces también un dinerito para, mientras hace el recorrido, a lo mejor encuentra una empanada o encuentra...? Exactamente. Mil cosas que comprar ahorita, ¿no? Por sobre todo en Tlaquepaque, Guadalajara y en Zapopan, ¿no? Claro. Entonces, la recomendación es esa. Si pueden llevar también algo de comer y beber, mucho mejor. Claro, y me comentaba que para mayo hay también planes. Fíjate que sí, la verdad es que es una actividad que hemos procurado dar mucho a conocer. Tenemos la Feria del Nopal. La Feria del Nopal, que se celebra en la delegación de San Esteban. Es un lugar muy bonito, con una producción impresionante de... ¿De nopal? De nopal. Y toda la gama de cosas que se hacen a partir del Nopal. No, no, nada más alimentos. El mole, con jitomate, cebolla... Exacto. Se quedan impresionados, sobre todo también con la cocina de las personas que nos van a cocinar por ahí. Está impresionante. Los invitamos. Este es para el segundo fin de semana de mayo. Segundo fin de semana de mayo. Exactamente. ¿Y es recorrido también? Fíjate que ahí hay actividades culturales, hay música... Es la gente que quiere asistir. La gente que quiere asistir. Hay transporte que sale de la normal, porque es en la delegación de San Esteban. O si gustan llevar su vehículo, hay lugar donde estacionarse. Entonces, esos van a ser los días 12, 13 y 14 de mayo. Viernes, sábado y domingo de mayo. Entonces, también la gente, ojalá que nos puedan acompañar. Ha tenido muy buena respuesta y la gente nos habla mucho. Aquí también les voy a pedir, es otra oficina que se encarga de organizar el evento, es la oficina de delegaciones y agencias municipales. Y ellos tienen la extensión 1623. Si hubiera alguna duda sobre este evento, por favor, igual, marcar al 3818-2200, que es el computador del ayuntamiento, a la extensión 1623. 1623. Le vamos a repetir el teléfono 3818-2200, extensión 1623. Y también le recordamos el teléfono 3030-5307, para que conozca. De verdad que estos son maravillosos, porque tiene una fotografía, de verdad, que vale el tiempo leerlo, descubrir la historia de nuestros espacios, de nuestros caminos, de nuestras casas, y además puede en algún momento encontrar la guía turística, precisamente para que usted no solamente la conozca aquí a través de este espacio, sino que también se dé una vueltita, ¿no? Así es. Esta es la ruta franciscana, este libro. Sí, en específico estamos en este tema. Pues ahí está. 3030-5307 y pues empiece a hacer su... a organizarse con su familia. Por ejemplo, un padre de familia, una madre de familia, ¿a cuántas personas puede ir? Porque a lo mejor yo digo, bueno, quiero 10 espacios para yo irme a dar la vuelta. Mira, generalmente estamos pidiendo que sean de cuatro personas, pero bueno, entendemos también que hay familias que son más de cuatro personas, ¿no? Entonces hay un poquito de flexibilidad. Si nos marcan, platicamos en tema y con todo gusto les apartamos su lugar, sin problema. Muy bien, pues ahí está. 3818-2200, Semana Santa, Semana Pascua, váyase de Zapopan a Guadalajara, Tlaquepaque, al Zoológico, y en mayo vamos a comer unos ricos nopales, que ya se me antojó. Imagínense, asadito ahorita con una panela, una salsita verde. Por ahí los esperamos. Ojalá que nos acompañen. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, José Luis Moreno, por estar con nosotros esta mañana. Un placer. Nosotros nos vamos a la pausa, le recordamos el teléfono 3030-5307 y ya volvemos, estamos en Revista Jalisco.